Doctor Torrejón, disculpe, ¿qué es lo que expresó doctor? Mil disculpas, señores. Disculpe, doctor Torrejón. Doctora Juana, por favor, defiéndase solo, se me va a abrir el doctor Torrejón toda la vida. Ya, por favor. Parece aceptado el cargo. Parece aceptado el cargo, juramento. El doctor Torrejón no va a estar acá respaldando. Doctor Torrejón, disculpen, señores. Doctor Torrejón, ¿me está escuchando? Doctor, yo no veo por qué razón usted está manifestando ese tipo de frases. Yo no veo que la doctora esté solicitándole a usted ningún tipo de apoyo. Simplemente lo que queremos es que usted esté presente en la audiencia. El colegiado lo conformamos tres... Ya, doctor, avance, por favor. Está viendo las cámaras. Deje de doctor Torrejón, no busque pretextos. Usted ha aceptado un alto cargo sin saberle ni escribir. Defiéndase. Doctor, ya, escúcheme. Deje de mencionar mi nombre, ¿ah? Deje de mencionar mi nombre. Ya, doctor, lo voy a mencionar cuando lo queda conveniente. Porque a usted le estoy llamando la atención, usted está... ¡Cállese la boca! Usted es mi superior, usted es mi inferior. Cállese la boca, a mí no me va a llamar usted. ¿Ya? Siga. ¿Para qué hace juramento, Carlos? ¡Nada! Copia a la oficina de Odegma, por favor. Inmediatamente. Continuamos, doctora Juana. Bueno, ante todo, las disculpas del caso a los presentes. Que se ha salido de las manos de este colegiado. Vamos a, en este momento, mil disculpas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!